Que hora nosotros somos testers El dia de hoy tenemos dos carros que yo creo que no necesitan presentacion Tenemos a lo que seria el abuelo y el nieto ahora La vieja escuela y la nueva a ver cual les gusta mas Y bueno yo creo que vamos a empezar por lo vintage Si o no papi? Si claro como siempre en nuestro canal es lo que mas nos gusta Tenemos lo que es el volkswagen sedan, escarabajo, bocho o como quieran decir Beetle 1992 Vean que conservado esta No hagan caso a la... Exacto es lo que te iba a decir no le hagan caso a esto Pero de ahi en la delante Vean tomalo Bueno retomando un poco de historia que la mayoría de todos se la saben Fue un vehículo diseñado a peticion de Adolf Hitler en 1934 Desarrollado por Ferdinand Porsche Y el modelo de produccion salio en 1938 Este en apoyo al programa de las nuevas carreteras alemanas de esos años Que debia de constar en un vehiculo que fuera capaz de viajar a por lo menos 100 km por hora Ser economico en combustible Que fuera refrigerado por aire debido a los crudos inviernos de alla y los veranos Y ya que estaba empezando a utilizarlo para la guerra Que no se calentara igual en el desierto y no se congelara en el invierno Bueno estamos junto a la generacion actual del Beetle que seria que la segunda Por asi decirlo Es que ya que desde que fue su remake en 1994 Debuto como concepto denominado Concept One Y despues evoluciono a hacer el New Beetle Que salio al mercado en 1998 Sobre la plataforma del Jetta Misma plataforma sobre la que se construye este Pero de la plataforma del Jetta 6 Aquí tenemos un precioso ejemplar año 2012 Y vean las condiciones en las que esta tambien son realmente muy buenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Describimos el motor ¿no papi? Bueno aquí tenemos el clásico motor del Bocho El motor mas popular el 1600 el que trae esta unidad Con carburador y encendido electrónico Que fue practicamente Se le hicieron haciendo cambios a traves del tiempo El primero fue un 1100 Despues paso al 1200 Hubo 1300 Luego creo que el 1500 Y hasta el 1600 Aquí el año Precisamente en el año de 1992 Fue cuando salio el ultimo motor 1600 a carburador Ya que a partir del 93 Ya fue con inyeccion electrónica Osea que este es el ultimo ejemplar ¿no? De carburador De carburador Oye papi pero que es mejor este carburado o full inyeccion? Pues para mi gusto el carburado Si pero ¿porque? Porque Mira entre mas componentes tenga un carro mas probabilidades tiene de fallar Entonces este mientras menos componentes tenga es mas confiable, mas facil de mantener, mas barato Este entre otras cosas Este entre otras cosas Si da menos lata Según el fuel injection salio para optimizar el rendimiento de combustible y cosa y media Y si es cierto si ahorran mas combustible pero tambien son mas latosos Tienen mas, tienen lo que son los sensores Tienen este computadoras y todo eso que a la larga van a ocasionarnos que tenga mas probabilidades de fallar un carro No os digo que sean malos pero yo siento que estos seran mas confiables Oye ya por ultimo descríbenos la potencia ¿no? Creo que son ¿qué? 5 caballos de fuerza ¿no? 6 Son 45 para ser exactos Mas que suficientes para moverlo 45 Verga eso ni una moto ¿no? Uy si pero eso ni una moto ¿no? Sin sus años Tampoco era mucho pero era los No pero Ahora lo que tienen los Volkswagen Los bochos Bocho Brasilia Kombi Lo que les ha ayudado mucho es su relación de transmisión Y el engranaje como esta compuesto Ya que por ejemplo pueden superar cuestas super empinadas Este Un arranque mas este Mas rapido aunque sean muy lentos en cuanto a potencia Un arranque al instante Tienen menor perdida de tracción Tanto en arena como en nieve Si tiene mucha fuerza en el arranque Oye Alan si es cierto eso que dicen que De 0 a 10 nadie le gana en aceleración a un bocho No lo he comprobado Si si le ganan Si le ganan Si es que decían que de 0 a 10 nadie le ganaba un bocho De 0 a 10 kilómetros nadie le ganaba un bocho No el que esta cabrón para eso es el seguro Lo único que no En lo que no le ganan es en la reacción que hace En transmitir la fuerza de la caja Pero ve Ahora vamos a ver un poquito de la evolución En cuestión de motor Explíquenos maestro Que tenemos aquí Gracias gracias Bueno no aquí esta el motor 2.5 de 5 cilindros Tracción delantera Que genera 170 caballos de fuerza Este cuenta con la Con todo lo que Ahora si que valga la redundancia Con lo que cuentan los carros de hoy en día Inyección multipunto Transmisión este Todo lo usual Todo lo usual Para que decimos más Exacto Tiene de 170 caballos Pero en realidad se sienten como 100 Y no por eso siento que es un carro malo De hecho de todos El mejor Eso si hay que decirlo es medio tortuga Es medio tortuga Pero de todos los de su competencia Este es el que más me gusta Si quieren verse así Fresquise acá Y les gustan los carros así como Como tipo Barbie Este es el mejor Este superando a mi gusto Al Mini Cooper y al Fiat El chingacheto Ese si no Ese si no Pero este Es el que está mejor terminado En cuanto a acabados En cuanto a estética Espacio Interiores Muy coqueto la verdad Pues yo siento que le iría mejor el motor 1.4 ¿No? Hablan de la familia Volkswagen ¿El turbo? El turbo Si güey Si güey Lo movería mejor Bueno pero este ya tiene unos años de atraso Ya tiene el rato que salió Es como una evolución Del que traía el Bora Pero la verdad muy buen carro Amigos No es como el clásico bochito Porque ya no tiene nada que ver Es un Jetta disfrazado de bocho Pero Bueno en si se supone que es Lo mismo No se puede decir No no es lo mismo Hasta el concepto es diferente Bueno si pero Como que la esencia Pues nada mas es como Como con el Mini O sea son carros que Que fueron En sus tiempos Este Fueron emblemáticos Pero por razones diferentes Los dos porque Toda la gente los traía Los podía comprar Y entonces si tú quieres dar un look A mi la verdad Volkswagen siempre me cago la madre Pero estos dos ejemplares De verdad están muy chidos Ahorita les voy a escribir Un poquito los interiores Y bueno tenemos el clásico ya En estos tiempos Estéreo de pantalla Volante achatado Que mas Transmisión DSG de 6 velocidades automático Y pues lo básico Enseñador Este control es de aire acondicionado Volumen Luces Intermitentes Rejillas de aire Guantera La guantera Como se alcanza a ver Para mi gusto Está muy pequeña Lo que si está muy bonito Es el diseño del tablero No vi Que recuerda A los mochos clásicos Que eran al color de la carrocería Si 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 exacto El diseño del tablero Está como que muy coqueto Miren aquí tengo la llave Y es de Típico navaja tradicional En la parte de Vestiduras Tenemos asientos de piel Igual este Freno de mano Descansa abrazo Forrado de piel Doble portavaso Aquí en la parte del cielo Tenemos este Doble agarradera Igual para sol Con Espejo de vanidad Y en esta parte Tenemos Bocina bluetooth Para conectar este Mano libre Dos este Doble luz Y una que otra cosita Por ahí Oye pues ahora si vamos a darnos Una vuelta no pa Orale pues Va Ay Dios mio ¿Ya rezaste Mada? Si Bueno mames Vamos a ver si me pongo el cinturón A ver pásame No nos vayas a matar Víctor Ni siquiera me lo llevo Empujando cabrón A ver Víctor Escríbenos el manejo De este Automóvil Pues vamos a ver Que tal ¿Por dónde? ¿Por aquí o por? ¿Por allá? Pues ahorita vamos a ver Que tal A mi de todos Yo ya lo he manejado Por eso ahora tienes El privilegio De manejarlo tú Y de todos los De su competencia Es el que más me gusta Ya se siente que Tiene una potencia ¿No? ¿Cómo lo sientes? Yo lo siento bien tortuga Ahorita que me lo traje Lo sientes Sí Cuando tú te lo trajiste Se sentía como que tortugón Pero ahorita Pues Pues ni normal ¿No? Con ni Siento Yo siento que este Se siente Tiene más potencia Que el Mini No hombre No hombre No Sí No El Mini Sí lo sentí Como una mega tortuga Y aparte Nos venía diciendo El dueño Que es bien Gastalón ¿No? Sí No Eso sí Pero la verdad Es que el dueño Es un tipazo Saludos Ivancito Nos estás viendo Pendejo El dueño Del Mini Yo pensé Que el del Mini Ah pues el dueño De este Bueno en sí El dueño Es la La pareja sentimental De nuestro querido Y excelente amigo Francisco Bolio ¿De frenos Que tal lo sientes Mi Vic? Pues Lo siento como que Un poquito bajo ¿Sí güey? Como que estaba De frenar Un poquito De frenos Pero siento que Agarra bien Pues sí Siente un poquito Como que es un conductor Pero pues se siente bien A mí no se me hizo tortuga No, no, no Está bonito A mí sí me gusta Este yo De todos Y este sí Me dan ganas De tener un Oye pero Platícanos En cuestión de precio Como cuánto andará este ¿Productor? Como en cuánto andará Como en cuánto andará Señor productor A ver ahorita En mi apuntador Que me diga El productor Yo le calculo Que 180 Güey 2012 No, manches Más güey No, sí ¿Cómo en un 180? Pues va a estar como A la par del El Mini Era igual ¿Verdad? 2012 Ajá La verdad es que Ahora sí nos apendejamos Amigos Yo yo creo que sí Un 180 ¿No? Yo siento que Yo siento que Este está mejor Hasta mejor terminado Que el Mini Sí Ajá Está muy bien Este Ajá Perdón amigos Ahora no traemos El dato De cuánto cuesta De hecho Si las facciones Del carro Son como que parecidas Un poco Tienen como que El mismo estilo Pues van para el mismo Segmento de mercado ¿No? Exacto Sí, así es Exactamente Ahora ya lo sentí Bastante bien Siento que trae Buena potencia Está hasta más Insonorizado Que el Mini El Mini Si se le alcanzaban A oír ruidos Y todo eso Sí, leve Bueno, leves Pero Veamos si podemos Conseguirles Un tiro Ah, fue exactamente Lo que me encantó De este carro No se le escucha Nada Ustedes recordarán Hace unos Como que será Dos meses Un Mustang Amarillo Que trajimos Por ahí Que parecía Alcancilla Ah, la verdad Está súper bien Este carro Vamos a ver Si podemos Conseguirles Algún Fiat Por ahí Que nos salga Pero para que vean Ahora sí que tengan Las tres opciones Ay, qué señora Discúlpenos, amigos No se preocupe Nada que Se nos atravesó Un pequeño Estorbo en el camino Pero Oye, güey ¿Y de estabilidad? Se siente muy bien En la dirección Este Pues No sé la palabra Para definirla Como que no está Ni muy sensible Ni muy Muy apretada Porque hay otros carros Que Por ejemplo El Escape Nada más le tocas Ya estás así Y con este Pues Sí Pues Precisamente eso No está ni muy sensible Ni muy apretada Está Ni con piloto Ahora ¿Qué tal está de sonido? A ver Suelé un poquito Era una buena ronda Vamos a ver La estación Ponte las de Universal Pa Un old days Como dice el productor Ay, sí Ay, viento naranja Regresemos al estudio Oye, no ¿Sabes qué? Ponte pa Una de DJ Ante DJ Ante, ¿no? Productor ¿Y esa mierda ¿Qué es, Víctor? Unos super DJs, eh No, para qué les cuento Es más Un día los vamos a imitar Que estén en condición Aquí con nosotros No, no, no Van a ver Qué nivel de artista Unos tipazos No, no, no A ver Hubo lleno de artista No, no No, no 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 bueno nos encontramos del otra cara de la moneda tenemos no únicamente lo necesario velocidad bueno el velocímetro indicadores de gasolina odómetro un testigo para la carga de la batería o falla del pero dónde están los caballos huecos avanzar y bueno pues éste no hay mucho que decir pues es blanco y me acabo de contar el encendedor aquí del paja bueno aquí no tenemos comodidades más allá de lo necesario de hecho pero es súper austero no tiene nada de lujo pero estos carros son leyenda en méxico creo que no hay otro país que haya importado fabricado almacenado y comercializado más carros oye wey pero como comentario personal voy mucho más cómodo en este bocho que en el vídeo aún así es que el vídeo les de corte deportivo aquí atrás muy bien pinche cómodo y en esa madre deportivo y la comunidad es para únicamente con piloto y piloto en la parte de atrás ya es no sé cómo llamarlo pero como que está muy renegada realmente no está diseñado para llevar a 5 personas o la familia y como les digo el arranque es muy bueno la potencia pues creo que ya todos han manejado mucho sensuido ahí por eso no puedo dar muchos comentarios sobre ello pero bueno lo que podemos comentar de este carro es que nunca casi nunca te deja tirado verdad es como que cualquier cosa es perfecto con una patada lo revives los de carburador los fulsios es que eso ya se ve como uno entonces todavía no tiene computadora entonces con cualquiera una patada y vámonos para frenarme si tienen que medir su distancia debido a que no tienen booster no tienen abs no traen nada de eso trae como que el frenado así lo como lo podemos decir pues como que lo más rudimentario ¿no? el disco presiona la rueda son tambores en las cuatro llantas hay periodos de disco delanteros en las dos de los más recientes que hubo más bien de los últimos que se leon estos dos cuando que fueron los últimos que se leon dos mil y algo ¿no? dos mil tres dos mil tres pero yo creo que ya este carro en unos pocos años se va a considerar una reliquia en este país y es un clásico de clásicos bueno por lo menos un clásico mexicano si es de todo el mundo en Argentina y en Brasil también los quieren un chingo ¿no? si y es como que un icono de la cultura alemana yo creo que todos los que más recordaban era este y yo siento que el concepto que le dieron aunque es un carro muy bonito no fue el adecuado yo siento que hubieran tenido más ventas si hubieran mantenido el mismo concepto ¿tú que opinas mi Vic? pues más ventas ¿no? yo creo que tuvieron las ventas suficientes ¿no? este carro fue la como que la tradición del mexicano ante décadas el día de hoy bueno como último dato que se nos pasó pero antes de que nos vayamos los bochos siguen siendo autos económicos pero no del todo en su tiempo como eran carros con motores ocho cilindros seis los más chicos si era súper económico pero para estos años ya son traguzones de gasolina ya no son para de hecho fue una de las razones por las que desapareció ya no ya no es competitivo en cuanto a consumo de combustible pero bueno aún así ¿tú con cuál te quedabas mi Vic? yo la verdad me quedo con el Vietel no yo me quedo con el Vietel tú perfecto entonces uno cada quien miren el Vietel es muy bonito precioso yo igual me lo compraría no digo que no yo me lo compraría para dominear y todo pero este es un carro que les puede durar hasta toda la vida hasta sus nietos bisnietos teniéndolo bien mantenido ahora sí eso sí eh se quedan tirados a un precio súper accesible que va desde los ocho mil pesos hasta lo y si lo tienen un clásico uno de los sesenta cincuenta hasta ciento cincuenta ciento ochenta entonces el que ustedes gusten esta este en parte es un carro de capricho algunos modelos siendo buenas opciones para el primer carro de tu hijo o tuyo que va a ir a la escuela y todo eso si pero yo la verdad me quedo con este oye Vic una de estos en cuanto te sale por ciento pues mira la verdad así a uso de buen cubero por el año en las condiciones en las que está yo le calculo unos ciento ochenta ciento ochenta mínimas o menos yo creo que de ciento ochenta hasta doscientos veinte ya lo mucho y de todos es el mejor el que más vale la pena de todas sus competencias muy bueno hemos terminado por el día de hoy amigos pero les recordamos igual síganos en todas las redes sociales en facebook en instagram vamos a estar subiendo contenido cada semana en los comentarios no se olviden comenten que les pareció les gustó no les gustó les caga lo que sea pero el chiste que comenten tu cual preferías hasta luego bueno aquí queremos agradecer a nuestro amigo francisco este por prestarnos de esta bella unidad la verdad no es tan bella pero ahí va ahí va no pues muchísimas gracias por ustedes por ahora sí que por darme un tiepecito y está chida la página de papás no gracias a ti rey no y qué bonito vídeo sacaron del mini cooper más con los zapatitos de la larga no es tan bella esquece que no Creative